¿Qué tal amigos de Solo Gamer? Yo soy el Guille y esta vez te presentamos dos periféricos de MSI Se tratan nada más y nada menos que del teclado Vigor GK20 y del Mouse Gamer GM20 Elite ¿Qué te parece si partimos por el unboxing del mouse? Y aquí tenemos nuestra primera cajita como siempre en una excelente presentación Con la foto del producto y marca en su parte frontal y también vemos que es compatible con RGB En su costado vemos el nombre, marca y modelo del producto En su parte trasera vemos algunas características como que es compatible con varios sistemas operativos La duración de su Switch que son características que iremos revisando más adelante Por este costado vemos el nombre del producto pero en diferentes idiomas Por la parte de abajo encontramos sus distintas certificaciones y sus códigos de barra Bueno y ya solamente nos queda abrir el producto Procedemos a abrir la cajita para sacar el mouse de una vez con todo su contenido Lo primero que viene es el manual de instrucciones que como siempre viene en todos los idiomas Así que lo dejamos por acá Procedemos a sacar el mouse que viene muy bien envuelto en su protector de cartón Y acá lo tenemos Un lindo diseño en un color negro mate con el dragón de MSI en su parte frontal Cuenta con bordes texturizados para un mejor agarre y con dos botones de comando Sus botones principales son bastante amplios También podemos ajustar los DPI desde el botón central Y vemos su correspondiente scroll sin fin Por abajo vemos el modelo y como siempre este hermoso dragón de MSI Su cable es tipo cordón de goma de 1 metro y medio de largo con USB Uno de los mayores atributos de este mouse es su tapa desmontable para regulación de peso Pues viene con 2 pesos de 3 gramos y uno de 5 Los puedes ajustar según tu comodidad Lo que sin duda hará que sea mucho más cómodo Ahora vamos por el unboxing del teclado Aquí tenemos nuestra segunda cajita donde apreciamos la portada del teclado Del Vigor GK20 Y vemos que también cuenta con iluminación RGB En su parte trasera vemos algunos datos Como que es ergonómico, es resistente a salpicaduras Cosas que iremos revisando más adelante En sus otros costados vemos algunas certificaciones El nombre del producto Y ya solamente nos queda abrir la cajita Al abrirla lo primero que encontramos es el manual del usuario Que como siempre viene en todos los idiomas Así que lo dejamos por acá Y ahora tomamos el teclado que viene con un protector plástico Aquí lo tienen, un lindo y bonito diseño Bien sencillo pero atractivo Con algunas cualidades como este botón de comando Con el logo del dragón Y algunas líneas de diseño En su parte trasera cuenta con un alzador de ajuste Y gomas antideslizantes Posee un cable de goma de 1,8 metros de largo Con una extensión USB de 2.0 Es un teclado con switch de membrana Lo cual lo hace ser muy silencioso Es un sencillo pero bonito teclado Bueno, esta parejita se ve algo incompleta Así que lo solucionaremos agregando un mousepad Así que revisaremos el mousepad Agility GD20 de MSI Nuestra última cajita revisaremos el mousepad Agility GD20 La procedemos a abrir Cuenta con una alfombra muy linda En este diseño estampado en piedra de edad media Que se siente muy suave al tacto Una microtextura para mejorar la precisión Y una base de goma antideslizante Lo que más me llama la atención Es que es muy gruesa Así que la vamos a medir Y como ven mide alrededor de 5,6 milímetros Ya con este conjunto completo Vamos a ver qué tal rindan en las pruebas Así que vamos a revisar Conectamos nuestro teclado al USB Y como verán tiene un lindo RGB Al ser un teclado de membrana Tiene un sonido más suave que uno mecánico Con la tecla de comando hacia abajo Podemos disminuir el brillo Y hacia arriba aumentarlo Y con la tecla comando más la tecla LED Podemos apagar o también cambiar el modo del RGB Cuentan con 12 teclas anti-ghosting Para un juego más preciso y fluido Y también es resistente a salpicaduras En su apartado técnico contamos con una interfaz 2.0 USB Un cable de 1,8 metros Un peso de 867 gramos Es compatible con Windows 7, Windows 8, 8.1 y 10 Posee switch de membrana Y posee una vida útil de más de 12 millones de clics por tecla Para probar nuestro mouse Primero pondremos nuestro mousepad Ahora solo lo conectamos Y ya se aprecian estos hermosos colores Que por cierto se pueden personalizar Con la herramienta Mystic Light de MSI Para descargar vas a la página de MSI de descargas Y descargas Dragon Center Una vez descargado lo instalas en el idioma deseado Esperas a terminar la instalación Pues demorará un par de minutos Y listo Aquí podrás personalizar los botones de tu mouse Ajustar los DPI Y donde pasaremos más tiempo jugando con el RGB personalizando nuestro mouse Existe una infinidad de colores y alternativas Por ejemplo el modo arcoiris O qué te parece el modo reactivo O quizás algo más llamativo como el modo Spectrum Dentro de su apartado técnico contamos con un puerto USB 2.0 De 400 a 6400 DPI Sistema de peso ajustable Compatible con Windows 7, 8, 8.1 y 10 Un sensor óptico PixArt PAU 3309 Y una vida útil de más de 20 millones de clics Así que ahora a jugar ¡Uff! ¿Qué quieres que les diga? Excelentes periféricos cada uno de ellos Y lo mejor de todo es su precio Pues el teclado lo podemos encontrar en Chile por alrededor de 42.000 pesos El mouse por 32.000 pesos Y el mousepad por alrededor de 10.990 Como sabes tenemos una tienda amiga llamada Elite Center Donde podrás encontrar estos productos incluso más baratos Bueno amigos hemos llegado al final del vídeo Déjame en los comentarios qué te parecieron estos tres productos Como siempre agradecemos a la gente de MSI por habernos mandado estos hermosos productos Como siempre recuerda suscribirte a nuestro canal Síguenos en todas nuestras redes sociales Yo soy el Guille y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!